El Coordinador Estatal de Protección Civil, Virgilio Cepeda, anunció que ante la frecuente presencia de lluvias en Chihuahua, se han emitido alertas preventivas en el municipio, pero además en Ciudad Juárez, Ojinaga y varios municipios serranos colindantes con los estados de Sinaloa y Sonora, debido a que se han presentado turbonadas. El día lunes de esta semana, en donde tuvimos dos elementos climáticos importantes de impacto, una turbonada que es precisamente en el municipio serranos, en los municipios serranos colindantes con Sinaloa y con Sonora, en la parte sur oeste de nuestro estado, y el día de ayer en la parte de Ojinaga y Ciudad Juárez, un sistema que entra por la parte de Coahuila y el norte de Texas, particularmente en Marfa, que se desplaza hacia nuestro territorio y nos afectó algo de vivienda. Asimismo, recalcó que septiembre es el mes más lluvioso, por tanto, se espera la llegada de más lluvia a la entidad, debido a que falta que se desarrollen 14 huracanes en el Océano Pacífico y el Atlántico, que generarán bajas presiones en el estado de Chihuahua. Lo esperamos, habíamos comentado que de acuerdo al Consejo Nacional que se da de la Comisión Nacional del Agua, se prevén 19 sistemas, ciclones, huracanes en el Pacífico y apenas llevamos cuatro. Entonces, tenemos ya la tormenta número 26, que son las que nos ocasionan las líneas de baja presión en nuestro estado y en el Atlántico, que se consideraba 11, apenas van cuatro también. Entonces, esperamos que estos sistemas nos acumulen en lo que resta de septiembre y parte de octubre. Con la edición de César Palafox, informó para Antena Noticias Andrés López Rodríguez.